Así que acabamos de este modo. Eric tenía razón. La humanidad nos hace esto. No, si le enseñamos un camino mejor. ¿No has perdido la fe? Solo porque alguien tropiece y pierde el rumbo no implica que sea un caso perdido. A veces todos necesitamos un poco de ayuda. Yo ya no soy el hombre que fui. Abro mi mente y entonces siento que me sobrepasa. Tienes miedo y cerebro lo sabe bien. Todas esas voces. Es mucho dolor. Me da igual, adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstical. Me da igual, adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstical. El ser humano tiene una bestia oculta. De cosas malas disfruta. Le encanta la bebida. El romo lo descontrola. Para enfocarse. Marihuana ya me volvió mi lógica. El crecimiento de la conciencia. Revolución psicológica. La conciencia no se compra. Corrupción en las iglesias. La peor son las mentiras. ¿Y quién está pecando? O el que la diga o el que la crea. Pobre diablo. Le echan la culpa de todo. Me da igual, adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstical. Me da igual, adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstical. El rey del carraive. De león. Llegó el momento de actuar. Ya estoy harto de hablar. Dinero y sexo solo de eso saben cantar. Qué tristeza que sin eso no pueden ganar. Real hasta la muerte. Tantas cadenas que el cuello no aguanta. Pejor que mujeres. Con ollas se valoriza. El pendejo lo admira. Al hombre inteligente le da risa. No miro al suelo antes de pisarlo. Siempre estará. Eso es en el fe. Siempre Dios me guiará. Mi lágrima son melodías de guitarra. Bachata, romo, marihuana. Tengo la nota la más alta. De león. Me da igual. Adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstical. Me da igual. Adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstical. Adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstico. Adentro tengo un animal que voy a tener que matar un doméstico. Mami la tiene. La prende. La prende candela. La pampara prendida. Una tremenda narga. Cuando menea. Cuando menea sube la marrea. Enfocado me marrea. Que mira el que no crea. La dueña de la pista. La ilumina a cualquiera. Que nadie se meta. Con los pialantes se saca. Berreta. Fuetazo. Te quita un brazo. Por fresco. Fresco. Mejor no hablo de lo hecho. ¿Dónde estás? Dime si. Mami espérame ahí. Que yo voy por ti. Voy por ti. ¿Dónde estás? Dime si. Mami espérame ahí. Que yo voy por ti. Voy por ti. Dile al dueño de tu vida. Que esta noche tú lo olvidas. Que supieras su perdida. En la intimidad y la sexualidad. Las almas se conectan. De la falsa realidad se sacan. ¿Dónde estás? Dime si. Mami espérame ahí. Que yo voy por ti. ¿Dónde estás? Dime si. Mami espérame ahí. Que yo voy por ti. Pito la loca. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. Pito la loca. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. Primera víctima. Sale de Colombia. Con tremenda plataforma. Contenido. Purra mierda. Imitador de natura. Sin personalidad. Se junta con el que suena. Saco el video por el tema. Perra. Que Dios bendiga la toquilla. La mai del pariguaio. Casi le entra palo en público. Se acabó las fiestas en la playa. Llegó la tormenta de arena. La bestia de la serra. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. Grita a iluminar. Y sin saber la definición. El cristiano habla del diablo como una religión. Y le funciona. La gente reacciona. Aparrencias que engaña. Al cambio del éxito. Di que vendió su alma. Mentiroso para Sony Rex. Trabajaba tu papá. Tenías las puertas abiertas antes de cantar. Hablas de calle pero nunca tuviste hambre. Cualquier payaso entra preso. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. Pito la loca. Pito la loca. Se descontrola. Quien carajo va a tocar. Wow wow. La 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 Dame un momento que tengo que rezar El mundo donde vivimos está mal Ya trate, no sirva nada de llorar Ya trate, no sirva nada de llorar Dame un momento que tengo que rezar El mundo donde vivimos está mal Ya trate, no sirva nada de llorar Ya trate, no sirva nada de llorar No llora niño que ya traté y nada cambió Levántate y ponle esfuerzo Y cuando ganas mejor no hablas Y deja que tu éxito lo gritas No es fácil emigrar, empezar de cero En una sociedad que te vende sueño Es por eso que los padres son los erros Verdadero, todo el mundo es importante Cada cultura tiene secretos Información ocultas Bienvenido en un mundo donde la realidad se desnuda La brujería es una ciencia La imaginación no para Dame un momento que tengo que rezar El mundo donde vivimos está mal Ya trate, no sirva nada de llorar Dame un momento que tengo que rezar El mundo donde vivimos está mal Ya trate, no sirva nada de llorar Ya trate, no sirva nada de llorar Explorar el subconsciente Libertad para mi gente Evolución de la conciencia Cárcel hecha de ignorancia Te programan en el cerebro de la escuela a la iglesia Hasta el más rico puede ser víctima, bien educado, pero mal creado Tanta verdad en el oculto no molesta la alma de un muerto La fuerza está adentro, la fuerza está adentro, el poder de Dios Yo y mi conciencia somos dos, el que no se hace escuchar soy tu voz El hombre tiene que creer aunque no lo hay visto La iluminación, la iluminación, el único camino es el de Cristo Dame un momento que tengo que rezar El mundo donde vivimos está mal Ya trate, no sirva nada de llorar Ya trate, no sirva nada de llorar Dame un momento que tengo que rezar El mundo donde vivimos está mal Ya trate, no sirva nada de llorar Ya trate, no sirva nada de llorar Media noche yo dormiendo Escucho una bulla en el cuarto cuando lo vi La emoción me paralizó Un extraterrestre con los ojos negros y el cuerpo luminoso Antes de preguntar qué hacía Me transfera por telepatía Imagines así, entendía todo lo que decía Empezó por decir que soy elegido Por el gran creador y la ley del universo Una tristeza en su cara noto Dice que el planeta está sufriendo La gente en poder está mentiendo El hombre no vino del mono Fue extraterrestre, ancianos que nos creó Yo no soy de aquí De este cuerpo no es fácil Mas yo tengo una misión Despertar a la conciencia, volviendo a la luz Estoy confundido, pero algo adentro hace que lo creo ¿Cómo vuelan sus naves? Le pregunto Habla de frecuencia y pista magnética En serio no entendí nada Me dijo que soy un guerrero de Dios Y la guerra es contra la ignorancia De este cuerpo no es fácil Pero yo tengo una misión Despertar a la conciencia, volviendo a la luz Yo no soy de aquí Neste cuerpo no es fácil Pero yo tengo una misión Despertar a la conciencia, volviendo a la luz Y la guerra es contra la luz Y la guerra es contra la luz Y la guerra es contra la luz Dime que me amas, aunque sea una mentira Todito me dieron espalda, solo Dios me atropella Al final mira quien gana, mira quien gana Dime que me amas, aunque sea una mentira Todito me dieron espalda, solo Dios me atropella Al final mira quien gana, mira quien gana No depende de nadie, siempre me dijo mi madre Aunque salgo dolido, el diablo nunca me venció En el cuerpo de una dama aprovechó Que su belleza me tenía como ciego Para hablarme de un negocio, atracar su exnovio La contesté con un cuento de un ángel que vigila lo mal hecho La dama se enojó, me dio la espalda Con ella se llevó su influencia Dime que me amas, aunque sea una mentira Todito me dieron espalda, solo Dios me atropella Al final mira quien gana, mira quien gana Dime que me amas, aunque sea una mentira Todito me dieron espalda, solo Dios me atropella Al final mira quien gana, mira quien gana Me invitó un pana que conozco desde chiquito A beber, comer y conseguir una mujer Me ofreció una pastilla rosada, di que tú si ve la nueva moda Un alucinógeno que te simula la muerte Demasiado peligroso para la mente El pana no me hizo caso, se metedó No sabía que tenía fantanilo Mi influencia no escuchó y se murió Dime que me amas, aunque sea una mentira Todito me dieron espalda, solo Dios me atropella Al final mira quien gana, mira quien gana Dime que me amas, aunque sea una mentira Todito me dieron espalda, solo Dios me atropella Al final mira quien gana, mira quien gana La vida es como si Dios y el diablo están jugando en juego Con las almas de cada ser humano Pero solamente pueden usar de influencia Para ver cual va a llegar a la salvación Cual se va a quemar en el infierno Pero yo solamente creo en Dios Y no en su diablo inventado Amén Te capturan con mentiras Yo soy Taino, la primera nación a tocar esa tierra rica y llena de maldición Lo que usted llama de hispano La guerra nuestra la quitaron con falsas promesas y violencia Yo crecí con mi maíz, me enseñó la agricultura No sé defenderme fácil, me capturaron No me opongo a nada, que no aguanto tortura Mi hermano se quitó la vida En nuestra cultura eterna es la alma Me dijo que en otro cuerpo vuelvará Fue en 1492 que Cristófus Colón llegó Mucha gente el mató Mujeres y menores violó Y cuando sale un niño le pone su maldito apellido Tres años después en Isabela El rey caonabo fue de guerra Un conquistador no vale nada sin pistola Se retiraron abajo de machetes y flechas Un año después volvieron Al rey capturaron Mandaron un mensaje bien claro Alante de todos lo decapitaron Libertad Libertad Devuélveme mi alma La capturaron con mentiras Y ocultan la verdad Libertad 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 Devuélveme mi alma La capturaron con mentiras Y ocultan la verdad Libertad Libertad Peleo Año 1500 La poca esperanza estoy perdiendo Ahora llegan muchos esclavos africanos Españoles y franceses negociando La isla se está separando Hay rumores de un rey taíno Un verdadero guerrero se llama riquillo Africanos y taínos rinidos Más que matamos más gringos llegaron en bote Somos pocos pero somos fuerte Cortamos cabezas quemamos casas de noche Violencia, muerte y más Que hacer pa' conseguir paz 1541 Están construyendo un murro Ya me estoy haciendo viejo No puedo pelear No sirvo como esclavo No puedo trabajar Los conquistadores me robaron Mi isla Mi vida Pero no mi alma Del otro lado Eran africanos Ahora son haitianos Se habla de un Mackendall Un esclavo Con la gloria de los dioses Escapó Ex el barrista En su pueblo Junto las esclavas de las cocinas Las enseñó a mezclar plantas Pila de conquistador Envenenó La esperanza de revolución Nació Orgulloso de ser dominicano haitiano Libertad 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 Devuélveme mi alma La capturaron con mentiras Y ocultan la verdad Libertad Libertad Devuélveme mi alma La capturaron con mentiras Y ocultan la verdad Libertad 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 La, 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 la De León Haters Ja, 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 ja Haters Haters De León RD Let's get em De León Llegó el mensajero El que Dios mandó Reza con un berreta en la mano Muchachos Perden por imitación Galashnikov Le da levitación El presidente Sin puta elección Tres idiomas en mi colección Cinco en la conversación Di que me ama No siente el corazón Mami tiene una narga Que intimida a cualquiera Da vuelta Y te marea Dele A la gente le gusta hablar Pero nada le afecta La gente quiere más Pero nada le afecta Esto es para más Que vivir con pena Esto es para más Que vivo como quiera La gente le gusta hablar Pero nada le afecta La gente quiere más Pero nada le afecta Esto es para más Que vivir con pena Esto es para más Que vivo como quiera Haters Haters Ok Nos fuimos con esta Dios guarda la guerra Más dura Pa' su soldado Más fuerte Libertad para mi gente Libertad o muerte De la buena o de la mala Como prefieres Le doy lo que merece Le doy lo que merece Te mata la envidia Y vives de hipocresía El pendejo Feliz en su ignorancia Palabras que molestan La gente Como dudar De la fe De un sacerdote Heyo La gente le gusta hablar Pero nada le afecta La gente quiere más Pero nada le afecta Esto es para más Que vivir con pena Esto es para más Yo vivo como quiera La gente le gusta hablar Pero nada le afecta La gente quiere más Pero nada le afecta Esto es para más Que vivir con pena Esto es para más Yo vivo como quiera